En Mercedes-Benz se han hecho adictos a nuestra pista de pruebas porque están orgullosos de sus nuevos vehículos híbridos enchufables. Nuestros probadores someten a examen al nuevo GLE 350 de 4MATIC para corroborar si efectivamente es verdad todo lo bueno que promete la marca. El GLE es el miembro más grande de la familia EQ Power de Mercedes. Nosotros nos subimos a la carrocería SUV, una versión que impresiona y que la distinguimos del resto de sus hermanos por los logos distintivos EQ Power y también por las siglas DE del portón trasero. En el frontal se han suavizado todos sus rasgos y en la trasera se incorporan unos nuevos faros que nos recuerdan a lo visto en el CLS. De perfil, uno de sus rasgos característicos es el ancho pilar C. Las nuevas llantas más grandes acentúan su carácter de todo camino. Otros elementos destacables son las barras de techo superpuestas, las estriberas y los detalles cromados. La tapa del punto de carga eléctrico se encuentra en el lateral izquierdo. En comparación con su predecesor, el interior es mucho más atractivo, moderno y sobre todo tecnológico y digitalizado. El salpicadero es de cuero. Todas las pantallas están mejor integradas y crecen hasta las 12,3 pulgadas. Incorpora la última versión del sistema multimedia de Mercedes-Benz, dotado con inteligencia artificial con realidad aumentada de forma opcional. El GLE 350DE, que estamos probando hoy, combina el bloque diésel de cuatro cilindros y dos litros de 194 caballos con otro propulsor eléctrico de 100 kW. La potencia total combinada es de 320 caballos, con un par de nada menos que 700 Nm. Es capaz de alcanzar los 210 km por hora de velocidad máxima limitada y los 160 en modo 100% eléctrico. El GLE híbrido enchufable impresiona con su autonomía totalmente eléctrica, ya que permite recorrer en modo cero emisiones en torno a unos 90 kilómetros. Lo hace gracias a su batería de 31,2 kilovatios hora de capacidad. Ofrece la posibilidad de recarga rápida. En las estaciones de carga de corriente continua, la batería se puede alimentar al 80% en 20 minutos. En una toma de corriente doméstica convencional necesita unas 11 horas para cargarse al 100%. Respecto a los consumos, es posible moverse en ciudad en torno a los 8 litros sin carga en la batería o completamente en modo eléctrico sin consumo de combustible. En vías interurbanas podemos rebajar el consumo a los 5 litros de diésel. Equipa seis modos de conducción diferentes con un notable salto en reacciones entre ellos. El cambio 9G-Tronic es muy suave y rápido. La palanca no tiene un modo secuencial ni posición Sport, pero sí encontramos levas tras el volante que cumplen una doble función. En la mayoría de los modos de conducción actúan sobre el cambio de marchas de manera tradicional, pero en el modo eléctrico lo que nos ofrecen son diferentes niveles de regeneración de energía. El GLE350DE muestra una gran calidad de rodadura, especialmente al combinarla con la suspensión neumática que equipa nuestra unidad de pruebas. Está compuesta por amortiguadores controlados electrónicamente y muelles neumáticos y está asociada a una red eléctrica de 48 voltios que ofrece capacidad para controlar de manera independiente los elementos elásticos de cada rueda. Este sistema es capaz de inclinar la carrocería en las curvas hacia el interior del giro. También tiene capacidad para adaptar la suspensión al estado del firme e incorpora el denominado Free Driving Assistant, que hace que el coche comience a moverse arriba y abajo con movimientos cortos y rápidos para facilitar la salida de situaciones complejas.